¿Ya recuerda donde fue el paseo? Aquí dice Héctor Alonso Rodríguez, entonces no hay miedo. ¿Ya recuerda donde fue el paseo? ¿Quieren algo romanticón? ¿Una salsa? ¿O nos prendemos con algo de banda? Entonces, que nuestro campeón de la zona 1, el canto, les interprete algo de banda. ¡Sí, señor! ¡Aca viene el sombrero! Quiero ver esos palmas arriba, esos palmas arriba a todos. ¡Aca viene el sombrero! Dios, no pude hablar, no me dejaste defenderme Me tiraste con todo lo que es que hubo a tu alcance Me dijiste tonterías y mis lágrimas rodaron Dios, por darte lo mejor, es lo que gano Pero un día me iré Y tendrás que conformarte con la ná Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido, mi espada de olvido Te hundiré Como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños, mi olvido será tu regalo Y en tu cumpleaños, mi espada de frío Y en tu cumpleaños, mi espada de frío Y en tu cumpleaños, mi espada de frío Pero un día me iré Y tendrás que conformarte con la ná Y en tu cumpleaños, mi espada de frío Y en tu cumpleaños, mi espada de frío Te hundiré Te hundiré Y en tu cumpleaños, mi espada de frío 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 Y me dije ahora hay otras mamarinas. Y pues yo para el gusto de ti, si el niño quiere ver a José se pierda de los vojales. ¡Ves por la! Y vámonos. ¿Algo de banda? ¡Sí! Y vámonos. ¡Ya, ya, vámonos! ¡Pero aplaudan! Uno que está esperando, quiero un aplauden. ¡Canicería! ¡Dijo! ¡Pero te vas a pierdo, pero no sales! ¿De Chihuahua? ¡No! ¡De Sonora! ¡Sí! ¡Pero queda aquí, mi hija! ¡Así que órale! ¡Los aplaudo! ¡Vámonos! ¡Canicería! Por ti, se está muriendo mi corazón, cuanta más, yo viñé, decírtelo. Oh, oh, oho, oh, oho, 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 oho. Es quien te quiere Esta canción La canción que te quiere Se quiere entregar Tu amor y amar Para conocer Hay un canto de alma Quiero ser El amor Y en tu alma El calor Me clama Y sentí Que a una mirada Se perdí Para amarte Hasta la eternidad Siempre Y hacerte mucho Muy feliz Mi mayor anhelo Por siempre Quiero ser Quiero ser De tu alma De tu alma Y sentir Y sentir Y sentir Tus cariñas Por siempre 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 ¡Suscríbete!